Amigos que tal, buen día Fíjense que le vamos a cambiar la rótula A este carro Digo a este carro no Va a ser a este Al Ford Focus año 2000 verdad Ahí me aventé la Me aventé la mañanera Entonces le vamos a cambiar La rótula y el cubre polvo Entonces vamos a empezar Ford Focus año 2000 2.0 Lo levanté así Lo más que pude de un solo lado Porque voy a quitar la flecha completa Y voy a tratar de que no me tire tanto aceite Entonces lo primero que voy a hacer Le voy a meter un desarmador aquí a medias Del disco Porque quise aflojarlo con mi pistola Pero me la creen que está pero apretadísimo Entonces voy a meter mi maneral Y aparte le voy a meter el tubo del gato Aquí tengo Mi tubo del gato Ahora si que todo completo Porque está pero súper apretado Hasta presiento que se va a quebrar Pero vamos a ver Solo así aflojó Para si les llega a pasar Pues ahora si Ya danle como yo Porque no lo pude aflojar Con la pistola No pudo Bueno pues ya ahora si Le meto la pistola Ya después de que hicimos Todo ese trabajo Entonces aquí lo que es En veces hago O en este caso Pues ya quite mi terminal Para Ahora si que tener movimiento Y pues ahora lo que sigue Voy a quitar el disco Y pues las balatas Este el caliper Ahora si que Todo lo que nos estorbe ¿Verdad? Bueno entonces aquí del caliper Al parecer van a ser Como medida 7 7 de llave Y pues el primer paso Pues voy a quitar Pues aquí el seguro De la balata ¿Verdad? Para que ahorita que Quite los tornillos Pues no me estorbe Aquí este de aquí de abajo Se mira como muy abocinado El tornillo Pero si Si alcanzo a aflojar Entonces Los voy a aflojar los dos Bueno entonces ya está quitado Y lo vamos a amarrar Aquí en el En el amortiguador Para que Ahora si que No haga Pues no haga nada De Pues para que la manguera No se nos vaya a dañar Muy bien Ahí quedó Ahí quedó Bien amarrado ¿Verdad? Entonces vamos a proseguir Quitamos el disco Entonces Aquí va a estar lo bueno La rótula esa Viene todavía remachada Pues bueno Son de los trabajos Que nos gustan ¿Verdad? Que nos Que nos Que nos hagan sufrir Entonces lo primero Que voy a hacer Voy a quitar El tornillo aquí del mango Y pues el tornillo aquí De la rótula Ahora si que esos dos Entonces el tornillo De la rótula Va a venir para dado tórex Es un tórex Dejen les digo Que medida Esta es 50 Entonces de este lado Se lo meto así Un maneral Y de este lado Pues lo voy a aflojar Pues con la matraca Bueno No encontré la matraca Para pronto Pero pues como si La hubiera ¿Verdad? Entonces aquí Está ya nuestro tornillo Y ahora voy a quitar Este otro También va a ser 15 Para el dado 15 Ahí está Muy bien Voy a traer un poco De aflojatodo Para ponerles ¿Para qué? Por así que para no batallar ¿Verdad? Para que solita Salga la pieza Muy bien Ahí está Entonces lo primero Que voy a hacer Voy a tratar de zafar Lo que es la La rótula Casi se sale sola Miren Ustedes vieron Vieron que no soy mago Nomás le hice Así con la mano Y solita salió ¿Verdad? Entonces Más o menos Esta quiero que esté así Y Le voy a dar aquí Unos golpes suavecitos Con el martillo Voy a ver si Con este pequeño Sale Bueno Ahora sí que todo está saliendo Como me gusta ¿Verdad? Entonces este es el cubre polvo Que vamos a cambiar Ahora sí que la espiga No está muy buena ¿Verdad? Pero Mi cliente me dijo Cámbiale la El cubre polvo Yo le dije Es mejor la espiga completa Me dijo No No tengo dinero Entonces Vamos a hacer lo que Él nos dijo Entonces Como aquí me va a estar estorbando Y como la voy a cambiar Voy a sacarla Pues de allá de la transmisión Entonces lo que voy a hacer Me voy a meter por abajo Y le voy a meter Este desarmador Haciéndole presión a la flecha Hacia afuera Para tratar de De sacarla Como les digo Toda completa Como que no quiere muy bien Voy a tener que darle unos golpes Con el martillo Bueno entonces Como el asunto No creo que vaya a estar tan fácil Pues ahora sí que me traje unos cinceles Me traje la pata de chivo Me traje un desarmador Un poco más largo Ahora sí que Con todo esto Pues voy a hacer Pues de que tiene que salir Pues tiene que salir ¿Verdad? Vamos a ver Voy a usar la pata de chivo Y le voy a dar unos Pues un golpe ¿Verdad? 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 Jus Shotgun la pata de chivo Y la pata de chivo Pues si la logré sacar Va a tirar como un litro de aceite O si no es que un poco más Pues ni modo vamos a tener que rellenarle Bueno entonces si ven ahí todavía Pues sigue escurriendo verdad Ya lo que he hecho Con algún tapón y alguna garrafa Este por ejemplo le puse cinta Porque está como estriado Y lo que hago en veces Pues he guardado algunos Y ya se lo pongo ahí Pues ahora si para que no Para que no esté tire y tire verdad Para que no me esté ahí manche y manche Entonces ya se lo vamos a dejar allí Ya cuando pongamos la flecha pues lo quitamos Y ya le rellenamos de aceite Y pues aquí entonces tenemos su flecha Y esta ahorita nos la vamos a llevar A la mesa verdad Pues ahora si que para Para cambiarle el cubre polvo Estuve buscando en internet Algún tutorial o como me dijera Como cambiarla pensé que venía de tornillos Bueno viene de tornillos pero Esta como es la original todavía viene remachada Entonces voy a ir por unos cinceles Y ahorita vamos a ver como la cambiamos Y bueno entonces ya saben Este hay varias formas Con el cincel Con la pulidora Con el cincel de aire Voy a empezar yo con el cincel de aire Este porque la pulidora pues es mucho más tardado Entonces vamos a empezar con nuestro cincel De aire verdad Aquí ya lo tengo Este pues ya lo tengo Un poco desgastadón Seguido hay que estarle sacando filo Aquí tengo otro Ya también ya De tanto que le voy sacando filo Pues ya se hizo Hasta pues ya bien cortito Entonces vamos a empezar Entonces la idea es de que Nuestro cincel Quede en la parte de amero abajo Esto si El compresor Bueno mi compresor es pequeño Y gasta mucho aire Pero esa es la forma que más me gusta Si ven ahí salió Vamos a hacer otro Bueno entonces vamos por otro Verdad Ahí Ahí está amigos Nomás queda esto si Un ruidazo Ocupan ponerse tapones para los oídos Bueno Aquí lo que hice Metí una torre Para que ahorita que le meta Le vamos a meter aquí Un punzón Para que bote Pues lo que quedó Verdad Del tornillo Aquí tengo Por así que mi punzón Con unas pinzas de presión Y pues vamos a ver Y pues le vamos a pegar En el mero centro Verdad Con el punzón Que veamos Que queda mejor Hay que tratar de hacerlo De un solo golpe Dos Tres Lo menos que se pueda Para que no se vaya A chatar Lo que quedó Del Pues del Pues es como un remache ¿Verdad? Se movió Ahora sí Que parte De mi De mi torre Ahora sí Ahí está Es que el amortiguador Me estorba un poco Pero ahí va Y aquí como ven Sin la flecha Pues también es mucho Más fácil ¿Verdad? Ahora sí que Ya ustedes Ven como las cambian Esta me hace batallar más Porque aquí está El amortiguador Bien cerca Y no me da Así No puedo golpearle Así Pues ahí está Ahí salió Entonces Allí está Entonces ya allí Ahí salió Ya ¿Verdad? Vamos a tumbarle Toda esa tierra Igual si pueden Sopletear Pues mejor ¿Verdad? Para que cuando pongan La nueva Apriete bien perrón Pues aquí tenemos La rótula Ya lista Estas Si ven Vienen Sin Ahora sí que Sin 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 Grasera ¿Verdad? Y siempre Vienen Pero Ahora sí que Casi sin Grasa Vamos a Quitarle el Seguro Este Este lo voy a Tratar de Quitar Lo iba a hacer Con la uña Pero no Después se me Rompe Después cuando Voy al Manicure Pues ya Me dice No Pues trae Ocupa Postizas ¿Verdad? A ver Ahí viene Ya Entonces ya Le estamos Ahí dando Vuelta Con mucho Cuidado Y lo que voy a hacer Pues le voy a poner Un poco De grasa ¿Verdad? Entonces ahí está Le voy a meter Mi desarmador De este De dentista Con mucho Cuidado Y Listo Ya lo Aflojé Prácticamente Y miren Esta viene En marca S y D Y pues Prácticamente Esa grasa Que le echan Pues Pues si aguanta ¿Verdad? Pero de todo Yo le voy a Prefiero ponerle Un poco más Y de la que le voy a Poner No es igual No es negra Pero esta Como es marca Tinken Esta viene Pero bien Bien suavecita ¿Verdad? Esta es de valero Pero viene Ahora si que se calienta Y se hace como Como se puede decir Como agua Como agua ¿Verdad? Está bien delgadita Entonces le voy a poner Un poco ¿Verdad? Tampoco tanta ¿Verdad? Ahí así Y pues lo que sigue Pues vamos otra vez A cerrarla ¿Verdad? Vamos a cerrar Esta Rótula Lo que hago es Dándole vueltas Dándole vueltas Hasta que se Se acomode ¿Verdad? Ahí a su A su posición Una limpiada Así para que el cliente No se dé cuenta Y diga Oye Sergio Ya tengo 10 años Con el carro Y esa rótula Jamás me volvió A fallar Pues no vas a ver El truco ¿Verdad? Va a decir Por más que busco La grasera No le puedo echar Entonces Esa es la idea ¿Verdad? Que Porque si me ha pasado Que así las instalo Y al medio Año Al año Este Pues ya Les andan Otra vez Anajeando ¿Verdad? Y lo que quiero Es pues que le dure ¿Verdad? Entonces ahí tengo Mi seguro Con la uña Ahorita ya no pude Ya me fallo Entonces con mucho cuidado Le voy a meter Mi desarmador De este de dentista Para que me ayude A Pues ahora si que a A meter el seguro ¿Verdad? Entonces si ven Ahí va Ahí va Con muchísimo cuidado No vayan a romper El cubre polvo Porque si no Pues ahora si que De nada va a servir Y les va a salir Ahora si como dicen Más caro el caldo ¿Verdad? Entonces ahí tienen Nuestra rótula Y ahora si se siente Panzoncita Entonces ahí la ponemos Y vamos a poner Sus tornillos Ya así es el asunto Ya cuando le pone Uno Este Uno Tornillos Pues así va a venir Entonces Aquí pues van a ir Sus tres tornillos Así Tal cual están Este Se alcanzó Como a golpear poquito Pero Le voy dando Unas vueltitas Y ahí va entrando Muy bien Y ya por debajo Pues va su Su tornillo ¿Verdad? Entonces así sería La forma de sacar La rótula Bueno Los remaches ¿Verdad? El cincel de aire Si no lo tienen Pues no es necesario Ahora si que Con un cincel normal Yo más antes Lo hacía con un cincel normal Ya no más lo que ocupan Es que esté Pero bien filoso El cincel ¿Verdad? Bien filoso Como este ¿Ven cómo está mi cincel? Pero apenas Le pongo el dedo Y hasta parece Parece de esa espada De samurai No Ocupan que esté bien filoso ¿Verdad? Ocupan sacarle filo Si se le Si se acható Como ese Pues le sacan filo Porque de otra manera Pues sería con la pulidora Pero a mí me gusta Más este método Con el cincel de aire Pues lo hago Pues más rápido ¿Verdad? Más que nada Es más rápido Más rápido Más limpio Entonces pues vamos A apretar esto Bueno Entonces este Estos tornillos Pues vienen en 17 Pero Ustedes saben que De marca a marca Pues va a cambiar Entonces Lo voy a apretar Pues como debe Debe de ser ¿Verdad? Sostengo el de arriba Y aprieto la tuerca Ahora si este Pues este No me especifica En el manual A cuanto va el torque Pero Ustedes saben que Como Todos Todos los que hacemos Algún trabajo de esto Ya traemos el torque En las manos Donde se sienta Que está bien apretado Ahí mero va a ser Entonces Dejen apretar Este otro Y luego el otro Y así nos vamos a ir ¿Verdad? Ya está apretando Entonces ya sostengo Ya no más arriba Y aprieto la tuerca De abajo Ahí va Ahí va Muy bien Donde sientan Donde sientan Que ya está bien apretado Ahí mero va a ser Entonces voy a apretar El otro Ya por último Con un aneral grande Le voy a dar El último apriete No quiero que se vaya Aflojar tan pronto Y vaya a venir Mi cliente Oye Se empezó a sonar algo Ya no más Una chequeada Y ahí está Bueno Pues ya la rótula Ya está lista Así de fácil fue Bueno amigos Entonces ahora Ya que quitamos La flecha Pues vamos a aprovechar Para cambiarla ¿Verdad? Ya ven que ya a veces No hay mucho espacio Y eso me ¿Cómo se dice? Me enfada Que a veces no tengo espacio O se da uno Unos golpesotes Entonces vamos a empezar Bueno Entonces lo primero Que voy a hacer Le voy a mochar Aquí está seguro ¿Verdad? Ahí está Entonces ahora Ocupo quitar El cubre polvo Pues para que no estorbe ¿Verdad? Lo voy a mochar Con una navaja No más que esta navaja Creo que ya no tiene filo Entonces vamos a buscar Una nueva Porque esa ya Ya de tiro Ya no Creo que mochaban Más mis dientes ¿Ok? Entonces ahí está Entonces eso va a la basura Y aquí donde está Pues ya saben Vamos a meterle Un golpe Ahora sí voy a usar Mi cincel chato Un golpe Pues ahora sí Para que salga ¿Verdad? Vamos a ver Vamos Salió Pero disparada Aquí está ¿Verdad? Entonces le voy a dar Una lavadita Para sacarle La más tierra posible Y ahorita Seguimos Entonces aquí tenemos Su cubre polvo ¿Verdad? Vamos a Alejar un poquito Mala camarona Entonces metemos Seguro Metemos el Cubre polvo Ahora sí que Lo ideal es Siempre cambiar Las espigas ¿Verdad? Pero Ahora sí que Uno debe de entender ¿Verdad? A veces los clientes Pues no Tienen tanto dinero Y pues hay que hacer Ahora sí Lo que pide el cliente ¿Verdad? Yo le doy Los precios A los clientes Y ellos ya me dicen Ya me dicen No pues sabes qué Ajusto para esto ¿Verdad? Entonces aquí ya le puse Un puño Lo más que pude Ya le di una lavadona A mi espiga Si bien el cliente Va a decir Sergio Te dije que La puro cubre polvo No te dije que la espiga Va a pensar que era nueva ¿Verdad? Pero le voy a decir No Nomás te le di una lavada Te le di una embellecida Entonces Ya le metí Lo que sobró De grasa Y pues ahora Vamos a meter Otra vez Ahora sí Que la espiga ¿Verdad? Con mucho cuidado Asegurándonos Que se entre bien Y ya por el lado De acá Le vamos a meter Un golpe Con algún bloque Lo que tengan Martillo de goma Este Y pues vamos A golpearle Hacia adentro Yo lo voy a hacer Con mi martillo De acero Ya le tengo Prácticamente El tanteo ¿Verdad? Ahí está Entonces ahí Donde se sienta Que ya entró En el seguro Ahí por ejemplo La estoy jalando Y metiendo Y pues ya no se sale Porque ya entró A su seguro Entonces Otra vez Vamos a ponerle aquí Su cubre polvo Tratando de que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle un poquito Más vuelta Entonces ahorita Aquí al poner Nuestro seguro Hay que asegurarnos Que quede lo más Lo más trincado Posible Para que ahorita Que le hagamos El apriete Este pues tenga Un buen Pues un buen Apriete ¿Verdad? Quise brincarlo Un diente más Pero no Ya no pude Entonces Ahí donde está Pues yo voy a usar Estas pinzas Que tengo No tengo otras Entonces Lo voy a meter Tratando de que No se vaya a botar Y pues prácticamente Cerrarlo ¿Verdad? Ok Ahí la cerré Todo lo que pude Y quedó Pero bien macizo Mi cubre polvo ¿Verdad? No se siente Nada de juego ¿Verdad? Ahora sí que Este cubre polvo Le va a durar Otros Pues si La rótula Va a durar 10 años Este le va a durar Otros Otros 11 ¿Verdad? Entonces Aquí está El otro Vamos a ver Este está más Pequeñitito Vamos a ver En algunos carros La flecha Viene así Como con alguna Línecita Por ejemplo Esa línea Nos indica Que ahí Más o menos Debe de ir Nuestro Pues ahora sí que Ahí lo tenemos Que hacer la Presión Como que ahí Eso es lo que le ayuda Entonces aquí Nosotros ya Ya vimos más o menos Donde Vamos a ver Ay no Igual Igual no alcancé A darle el brinco Entonces aquí Lo sostengo Para que no se me vaya A brincar Y pues hago lo mismo ¿Verdad? Lo aprieto Donde sienta Que no se vaya Ni a doblar Ni a botar Y pues ahí está Quedó bien macizo Entonces ya tenemos Ahí prácticamente Nuestro Cubre polvo Pues vamos a llevar La flecha Al carro Y pues vamos a poner La verdad Ya eso va a ser Lo último Ya lo otro Se los voy a dejar De tarea Que ustedes lo armen Ya nomás voy a ir Allá al carro Y a poner Mi flecha Bueno entonces Le voy a quitar Mi tapón Que le puse Entonces la flecha Igual Pues vamos a meterla Con cuidado Ok ahí más o menos Está Le voy a tratar De meter con la mano Empujándola así Como para adentro Este para ver Si así la puedo meter No No ha entrado Se siente ahí Que casi está apuntada Allí entro Ahí se sintió Donde ya entro Verdad Y no ocupe Pues el martillo Verdad En su caso Si no quiere entrar Sáquenla La vuelven a acomodar Igual le ponen aquí Su tuerca Si se puede Y ya le dan algún golpe Así Que quede bien derecha Pues ahora sí que Hacia adentro Verdad Pero como vieron Pues yo no Pues no lo ocupe Verdad Vamos a ver A ver si es cierto Entonces si ven Allí está Allí entro Pues adentro Verdad Y bueno Amigos Ya hasta aquí Voy a llegar yo Este Pues ya saben Que lo demás Pues ya es lo más fácil Verdad Ya nomás aquí van a poner Meten el mango Aquí se me golpeó un poco De Porque como no había espacio Para Golpearle ahí Pero no le pasó Absolutamente nada Entonces Entonces For focus Cambio de rótula Y cubre polvo Si ven Está Pues bien fácil Verdad Le voy a apuntar Mi tornillo Ok Ahí ya viene Ahí ya viene Le metemos su flecha Ahora si aquí Al Al mango Verdad Metemos su flecha Ajá Dando vueltas Entonces ahí está Voy a quitar Mi cáliper O luego será que Ponla uno más Para ahorita Solamente Poner aquí Su rótula En el mango Vamos a ver Si entra Tal cual Ya ven que la quité Con la mano Voy a ver si entra Pero no Casi siempre Como están más duras Igual solamente Ahí ya acomodo Entonces voy a buscar Mi tornillo Para ahorita Metérselo Verdad Ahí está Solamente Un Un golpe Ligero Y pues ahí está Ya no más La tuerca esta De la espiga Pues ya ahorita Voy a reapretar Lo que es la rótula Y el amortiguador Ahí del mango La Como les decía Si van a torquear La espiga Estas van a 180 Libras 180 Libras Verdad Y Ya vieron Como está Demasiado apretada Pues por eso Estaba demasiado apretada Esta Rondona está Muy grandota Pero Pues ahí la traía Por si la quieren Torquear Y si no Pues acuérdense Con el maneral Que quede bien apretada Porque estas así van Llevan bastante Bastante Libras de presión Las tuercas De las espigas En este carro Entonces pues yo Hasta aquí llego Ahora si Ya vieron No es nada complicado Terminal Las balatas Apretan la tuerca Y ya no más Yo ahorita Lo que voy a hacer Es revisar el nivel De aceite Ya que lo baje Lo acomode Y a ponerle El que traía Como que este carro Traía de más Pero de todo Me voy a revisar Y ya lo que le haga falta Pues se lo vamos a poner Entonces Ford Focus Cambio de rótula Y cubre polvo Nos vemos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!